Ya tenía nueve meses de embarazo, cuando sentí un dolor, me empecé a sentir mal, me desmayé. Al siguiente día que amanecí, ya estaba esposada. Están mintiendo, porque estamos viendo expedientes de mujeres homicidas. La mujer es una propiedad del Estado, desgraciadamente, en este país. Los adolescentes y mujeres, poniendo en riesgo innecesario su salud y su vida, denunciamos la violación a la que nos enfrentamos diariamente las mujeres salvadoreñas, los feminicidios, las violencias sexuales contra las niñas y adolescentes. Es diferente cuando uno es culpable, pero cuando uno sabe que no ha hecho nada, es bien difícil aguantar una presión así. Este Instituto de Medicina Legal ha cometido errores muy grasos en materia de derechos reproductivos y es, para mí, el responsable de que muchas mujeres estén en la cárcel inocentemente. La gente de clase media y la gente de clase alta tiene buenos abogados. Casos de esta naturaleza, que aquejan a las mujeres pobres, ocurre con las mujeres de clase media o clase alta, pero ahí no llegan a los tribunales porque saben dónde se pueden solucionar estos casos. Yo no puedo tomar la decisión como congresista de determinar quién vive y quién muere. El momento en que una niña queda embarazada y me parece una tragedia. Que eran pobres. El drama alrededor de ellas lo puedo entender con mucha empatía. Pero para mí sigue siendo asesinar y matar. Y la pregunta es, ¿voy a abrir una pequeña ventana que luego va a generar abortos a libre demanda? Porque eso es lo que ha pasado en cada uno de los países que inició con el debate. Sí, pero en estas causales dejemos la excepción para asesinar. Y como no nos gusta la palabra asesinar, pongámosle un nombre un poco más light, políticamente correcto. Cuando hay legisladores que abogan por la pena de muerte, o que abogan por penas aún más largas, como es el caso del diputado Parque, yo considero que es una estupidez. El problema del crimen en el país no se resuelve con penas muy largas. Se resuelve con mayor equidad social. Y quien paga las consecuencias de todo esto es sobre todo la gente más pobre. Cuando la mujer valga en la sociedad, la sociedad va a ir mejor. Esta ha sido una sociedad solamente de hombres. Y ha fracasado. Tiene que ser también una sociedad de mujeres. Yo tengo un hijo. Acaba de cumplir 14 años. Ha sido muy difícil haberlo dejado. Aunque han pasado 10 años en este lugar, no me considero una delincuente como las demás. No me considero así y no lo voy a hacer. No me considero así y no lo voy a hacer. No me considero así y no lo voy a hacer.